Si te imaginas, no se puede hacer, si te imaginas, no se puede hacer, batalla de tu vida, si no me giras, baby. No me senté, no le he costado amor, no le he costado, el interés al mío, un niño mío en él, que me he cansado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!